Te sientes Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, tus espaldas Mi destino se hace claro cuando alumbra Mi camino con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuelvo a decir Dice que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Oh, mi amor Oh, mi amor Se hace claro cuando alumbras mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Y sólo vuelvo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 ¿A quién iré?